Hola que tal, gracias por acompañarnos en su noticiero 3033.tv Soy Jennifer Valencia, el día de hoy 28 de septiembre de 2011 esta es la información Enrique Pelayo Torres, presidente municipal, será anfitrión de la 29ª conferencia de gobernantes fronterizos y buscará plantear tres temas de importancia para este municipio Yo voy a aprovechar la oportunidad para plantear el tema de seguridad primeramente el tema de los cruces fronterizos y el tema del intercambio comercial y poner, repito, la prueba de que en Senada tenemos más de 100 eventos, 100 eventos internacionales y que afortunadamente no tenemos nada que lamentar, al contrario un ambiente de seguridad, de tranquilidad, familiar como se lo hice ver hace dos, tres días al capitán de la naviera Disney en donde le manifestaba que más de 40 años nos justifican de los arribos turísticos de Royal Caribbean, de Carnival que nunca hemos tenido ningún incidente que lamentar con los cruceros y que en Senada es un puerto seguro En otra información, debido a la 29ª conferencia de gobernantes fronterizos el Hotel Coral y Marina se encuentra blindado por un fuerte depósito de seguridad de los tres niveles de gobierno Cabe mencionar que en esta conferencia del día de mañana se tratarán temas como la de trabajar binacionalmente en la reducción del tráfico de armas hacia México Y bueno, estas son las instalaciones del Hotel Coral y Marina en Ensenada, Baja California donde en estos momentos se encuentra blindado por seguridad de los tres órdenes de gobierno Cabe señalar que también está presente el ejército mexicano resguardando las instalaciones de ese hotel en donde muy pronto se llevará a cabo el 29 Congreso de Gobernadores Fronterizos El presidente municipal, Enrique Pelayo Torres se reunió con residentes de la Colonia Morelos para informar sobre las obras de vialidad en dicha colonia El Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada sostuvo una relación con residentes de la Colonia Morelos donde informó las obras a realizarse en dicha comunidad con estas vialidades que serán construidas para beneficiar aproximadamente 2.200 personas que habitan en la Colonia Morelos El primer edil, Enrique Pelayo Torres Felicitó a los colonos por el sueño que se va a realizar Decirles que los felicito por esta participación que tienen por este sueño que se va a hacer realidad por este anhelo de ustedes de tener pavimento en sus calles y para una vida más decorosa Mencionó Invitó a los ciudadanos a estar codo con codo con el comité que los residentes tienen para que vigilen la obra y certifiquen lo que están diciendo y que se apliquen los recursos de manera adecuada Pelayo Torres comunicó que en un total en la Colonia Morelos se van a invertir cerca de 10 millones de pesos Ustedes se van a dar cuenta de la transformación de su colonia Esta colonia que ustedes en alguna ocasión han pensado ¿Cuándo van a pavimentar mi calle? Con la aprobación que se han hecho, esto será una realidad Con información de 3033.tv Se llevó a cabo el día de hoy la capacitación a asesores técnicos pedagógicos del sistema educativo estatal denominada Sensibilización en Derechos Humanos por una Escuela Libre de Violencia El día de hoy estamos trabajando con un grupo de asesores técnicos de todo el estado están presentes el día de hoy son los responsables en sus municipios de trabajar con lo que es el programa de Previolem una de las prioridades del gobierno del estado y que trabaja a través del sistema educativo Sí, es uno de los fenómenos que se está presentando dentro y fuera de las escuelas nuestro campo de acción es la escuela ya se tiene tiempo trabajando con una serie de líneas de acción este grupo de asesores el día de hoy se trabajan viendo las acciones que van a hacerse durante este ciclo escolar en especial viendo una acción muy particular que es el acompañamiento a escuelas muy específicas en donde ellas se les va a bandera como escuelas libres de violencia pero primero se les va a hacer un acompañamiento durante el ciclo escolar entonces estos asesores el día de hoy están recibiendo esta capacitación sobre el acompañamiento a estas escuelas El tema transversal en este día es las manifestaciones de violencia contra el género que puede ser desde las etiquetadas o las palabras que utilizamos las frases para identificar a las mujeres o al hombre la gorda, la flaca, la chaparra cuáles son los otros tipos de manifestaciones de violencia que se presentan como la carrilla, como el empujón, como el pellizco, como el corón entonces ese hostigamiento que sucede entre nosotros mismos hasta los adultos genera, es una manifestación de violencia A continuación vamos a un breve corte comercial quédese con nosotros Aquí les estaven americanos en laciende de la vacuna Esto es lo que nos parcó en los tres Y ahora aquí están la 30 de la dangerous Y ahora aquí están la 40 de la transmisión de la violencia Y ahora aquí están la 30% de la presión en la concepción de la Bruce Créelo, todas las tradicionales del kiosco, desde 15 pesos. Servicio a domicilio, 178-21-69, únicamente en el Parque Revolución. Juan Carlos Rico Campos, coordinador para el programa Poeta a nivel nacional, visitó las instalaciones de Secati 83 en Ensenada para dar inicio a dicho programa. Mira, el programa Poeta es una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos, que por su sigla significa Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas. Es un gran esfuerzo que iniciamos en el 2004 en Guatemala, gracias al apoyo de Microsoft, hoy fortalecido por grandes instituciones, como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el caso de nuestro país, gracias al apoyo del gobierno mexicano, que ha otorgado recursos, que ha implementado muchas acciones en favor de las personas con discapacidad. Nuestro modelo de negocios es muy sencillo, nosotros creamos en alianza con socios locales, centros de tecnología que se dedican a dar capacitación a personas que tienen alguna discapacidad. Para que con ello logremos incrementar sus posibilidades de acceso a un empleo y logremos eso que todos buscamos, la parte de la inclusión social y laboral. Hoy en día el sector de las personas con discapacidad está viviendo, yo creo que una época en donde estamos dándole todo aquello que de verdad, por ley, por naturaleza, les corresponde. Hoy estamos buscando acabar con la discriminación, hoy estamos buscando acabar con ese paradigma que cree la gente acerca de las personas con discapacidad. El director del Parque Nacional, San Pedro Martín Gonzalo de León, comentó que se está buscando una línea de turismo sustentable para este parque. Actualmente la Secretaría de Protección del Ambiente por parte del gobierno del Estado y la Comisión Nacional de la Naturas Protegidas. Nuestro objetivo principalmente es la conservación, conservar los bosques, conservar las plantas, los animales. Pero a su vez estamos buscando una línea de turismo, de turismo sustentable o turismo responsable. Por lo cual actualmente el parque tiene cabañas para las personas, tiene áreas de acampar donde puede la gente estar con su familia. Tiene áreas donde puedes ir a caminar, tenemos senderos, senderos interpretativos, senderos donde la gente puede caminar por el bosque y no se puede perder. Estamos construyendo un museo que el principio de noviembre vamos a inaugurarlo. Ese museo va a tener toda la historia natural, historia antropogénica del parque, desde los pobladores, los ganaderos, los vaqueros y hasta actualmente como es un parque nacional. Tenemos el Observatorio Nacional que también ya se hacen recorridos en las mañanas de 10 a 1. Entonces el parque de San Pedro del Mar está ofreciendo varias alternativas, no solamente descansar y olvidarte de la ciudad, sino una forma de que puedas llegar, puedas aprender, puedas concientizarte, sensibilizarte y regresar a tu ciudad. Está de Ensenada a la entrada del parque son 3 horas, te vas hacia la carretera de San Quintín, Ensenada de San Quintín, en el kilómetro 132, en el que le llaman elegido Díaz Ordaz, hay una división que es el que hice de San Pedro Mártir, son 100 kilómetros, entonces son 3 horas exactas. Este próximo domingo 2 de octubre se realizará cuarto festivo del queso y vino en la delegación de Ojos Negros, así lo dieron a conocer en rueda de prensa. Bueno, mire, ese día van a encontrar un ambiente familiar, va a haber exposición de artesanías, venta de artesanías, ahorita estamos por confirmar la exposición de una exposición fotográfica de la zona, también va a haber la degustación de quesos y vinos, quesos de la región y vinos de las diferentes casas vinícolas de aquí del municipio de Ensenada que nos van a acompañar. Y ahorita tenemos alrededor de 30 expositores confirmados en la zona, va a haber un área de comida con comida regional también ahí de la zona, lo que es barbacoa de pozo, borrego a la vuelta y vuelta, y diferentes paella, diferentes platillos que se van a servir ahí en la zona para que la gente se alimente ahí con nosotros. Miren, el horario va a iniciar el evento a las 12 del día, lo tenemos programado, siempre va gente antes, están las puertas abiertas, y más o menos pensamos 6, 7 de la tarde. En nuestras ocasiones nos hemos alargado un poquito el horario, porque como hay música regional, norteño, que le dicen ahí de la misma zona, pues le gusta a la gente y se queda acompañarnos, casi siempre se ha hecho baile popular ahí de la misma gente se pone a bailar y ese es el horario más o menos. El costo de la degustación va a ser de 150 pesos con derecho a los vinos y a los quesos que va a haber ahí en la zona. Y en Información Nacional, inicia en Ensenada, Baja California, reunión de gobernadores fronterizos. Con la participación de cuatro mandatarios de México y solo una de Estados Unidos, arrancó la 29ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, en la que se abordarán como temas prioritarios la seguridad, cruces fronterizos y desarrollos económicos. El gobernador José Guadalupe Zuna Millán es el anfitrión del encuentro que se lleva a cabo en Ensenada, durante el 28 y 29 de septiembre, mientras que la vicepresidencia recayó en la gobernadora Patricia Martínez de Nuevo México, informó el coordinador técnico de las mesas de trabajo Juan Tintos Funque. Aclaró que no se subestiman otros temas como salud, ganadería y sanidad, turismo, infraestructura y otros indispensables en la zona limítrofe, entre los dos países donde se calcula una población de 80 millones de personas. En el encuentro participarán el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, así como el embajador de México en Estados Unidos, José Sarucán Quermés, entre otras personalidades federales. Por su parte, desde el vecino país se espera la participación del subsecretario de Seguridad Interna y otros representantes del gobierno federal que cuentan con capacidad de decidir, dijo Tintos Funque. Entre los participantes de la 29ª reunión de gobernadores se encuentran los mandatarios de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, mientras que Coahuila y Tamaulipas enviaron representantes, al igual que las entidades estadounidenses de California, Texas y Arizona, cuya gobernadora canceló apenas el día de hoy. Con información del Universal para 3033.tv Esta fue la información del día de hoy, gracias por haber sintonizado su noticiero 3033.tv Se despide su servidora, Jennifer Valencia. Hasta mañana. Gracias por ver el video. Con una sonrisa, puedes lucir tierna, pícara, encantadora, seductora. Con una bella sonrisa, puedes enamorar. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, podemos cambiar tu sonrisa. Consultorio Dental. Práctica dedicada a la excelencia.